El programa de cuentacuentos Basenvein regresa la próxima semana con una novedad, abriéndose por primera vez a las y los menores de 5 años, con dos sesiones de cuentacuentos especiales para estas edades. La nueva edición acercará a una veintena de cuentos que serán leídos y teatralizados por expertos y expertas en las bibliotecas municipales que cuentan con espacios infantiles. Así, Luchana, Artagaveitia, Gurucheta, Retuerto, Ronte y Samicente conjerán diferentes sesiones desde el 22 de septiembre hasta el 1 de diciembre. Con este programa siempre hemos buscado promover el mundo de los cuentacuentos para todas las familias en las bibliotecas municipales, no solo acercando a las familias a estas instalaciones, sino también animando a las y los baracaldeses más chiquis a ilusionarse y apasionarse con la lectura a la vez que impulsamos el uso de Luchera fuera de las aulas, ya que las sesiones se realizarán en Luchera. Así, durante los próximos meses del año, las personas interesadas podrán acudir a las bibliotecas municipales con sus hijos e hijas de entre 5 y 8 años y disfrutar de una narración a cargo de cuentacuentos con amplia experiencia que harán disfrutar del mundo de la fantasía a los niños y a las niñas. Este año, además, Base en Bain realizará dos sesiones para menores de 5 años, atendiendo así a las propuestas que nos han hecho llegar las familias al ayuntamiento. Estas sesiones especiales se realizarán el 6 de octubre en la Biblioteca Luchana para niños y niñas de edad entre 1 y 4 años y el día 24 de noviembre en la Biblioteca de Cruces para niños y niñas de edades comprendidas entre 2 y 4 años. Para acudir a cualquiera de los cuentacuentos es necesario realizar una prescripción a través de la página web www.baracando.eus o en las propias bibliotecas. Los niños y las niñas tienen que estar acompañados siempre por una persona adulta.